Recientemente, en una cuenta de TikTok, se viralizó el video de un perrito que parece prestar atención a las noticias durante horas sin distraerse con nada, lo que impresionó a los internautas debido a la tranquilidad del can, además de la concentración que muestra al televisor. La creadora del clip acompañó su publicación con una divertida frase que pocos habrían esperado. La mayoría de las personas cuando se les pregunta que les encanta a sus perros podrían decir golosinas, juguetes, pero a mi perro le encantan las noticias. A veces cambio de programa para ver si le gusta, pero las noticias es, por mucho, su favorito. El video ya reúne más de 2 millones de reproducciones y ha recibido miles de comentarios en los que los internautas expresan su sorpresa e incluso la alegría que les transmitió ver el clip. Más tarde, la dueña del can compartió otro TikTok en el que dejó en claro que su mascota veía las noticias desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, además de asegurar que también tenía un noticiero favorito. La situación dio una vuelta impresionante, pues debido a que se hizo viral, el can llegó hasta los ojos de Tim Mullen, el presentador de noticias local de su ciudad, quien mostró su video en vivo y le mandó un saludo. El perrito pudo reaccionar a su aparición en televisión. Estaba acostado, pero al verse en la pantalla, se sentó para poner toda su atención. Estos videos han despertado todo tipo de reacciones en usuarios de internet, quienes expresan asombro y ternura por el lindo perrito que es fan del noticiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!